¿Cómo se recuerda ese día? ¿Cómo se recuerda ese día? Es un dolor, un dolor muy inmenso, y este, era una persona tan joven, una persona que aún tenía muchas cosas que vivir, es una persona que tenía todavía muchas cosas por hacer en la vida, y el ver que acababa ahí en ese momento, porque estaba viendo cómo estaba ya la persona, era muy triste, es algo que no, es muy difícil de poder ver, porque esas personas tenían mucho todavía, tenían familia, tenían padres, algunos ya tenían hijos, entonces es algo muy triste para nosotros el ver eso, el ver eso, marcó la vida así. A Curroja siempre se le ha apoyado, siempre, gracias a Dios, hemos contado con el apoyo de la comunidad, hemos contado con el apoyo de tanta gente que de humilde corazón da en la colecta, se nos ha apoyado también en capacitación, también, se nos ha apoyado a nosotros los operadores en una mejora continua, no solo como rescatistas, sino como personas, pláticas con las personas que nos ayudan a entender todo lo que pasa en nuestra ciudad. Es algo triste, es algo triste todo lo que está pasando, pero ha habido gente capacitada, que nos ha enseñado a tomar esto como algo que desgraciadamente, sin aprendizaje está pasando, y pues nosotros tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo para poder seguir cumpliendo nuestra labor.